¡Hola! Espero estés súper bien, soy la Cherta Universan y esta vez te traigo tres opciones, o sea, no nada más una, sino tres opciones para que le regales a tu mamá. O sea, tu mamá este 10 de mayo no se puede quedar sin regalo. ¿No te pase como a mí que alguna vez nosotros como hermanos ni mamá nos dijo, hijos, no quiero que me regalen nada, ustedes, no, de verdad que esto y de verdad que nosotros pues no la creímos, dijimos, está bien, pues no la vamos a regalar a mi mamá y pues llega esa fecha y pues como estamos diciendo todo un año de reclamos, perdón mamá, esa vez en serio pensamos que no quería regalos, entonces pues pues como bueno. La verdad es que chicos, pues esta vez les traigo esta opción por si no tienen dinerito o por si hay muchas excusas de no lo sé hacer, no puedo hacerlo, pues realmente con estas recetas más fácil y económico porque hay desde galletas muy baratas, pues tienes que hacer, así que vamos a ver cómo se hacen paso a paso y además de que les presento una forma bien bonita por si quieres dedicarte a vender y ya le quieres meter como más flow acá de venta pastelera, pues ve esto que estoy segura que te va a encantar, ve estas cajitas de verdad que lucen mucho, ya ven que estuvieron de moda los lunchbox que por ahí les tengo un video, pues de verdad que esto luce bastante, se ven hermosas, antojables y estoy segura que a tu mamá le va a encantar, así que vamos a verlo por aquí y vamos a ver el paso a paso de cómo hicimos cada receta. Vamos a empezar ahora sí con este postre que la verdad es un postre económico y aparte súper rápido y estoy segura que también se les va a hacer muy fácil de hacer porque simplemente es mezclar estos ingredientes y hasta lo voy a hacer manual para que no batallen, para que ya se esté rápido, lo hagan, hagan a bolita, meten a hornear y ya está. Y con esto van a tener un regalo muy delicioso que estoy segura que a tu mamá y además a tu abuelita y a todas las mamás y todas las tías que vayan les va a encantar. Vamos a necesitar 250 gramos de LP40 o harina de repostería o puedes usar harina de trigo, 150 gramos de mantequilla, 30 gramos de azúcar refinada o estándar, 50 gramos o media taza de nuez picada y un chorrito de esencia de vainilla. Para hornear vamos a necesitar una charola con papel siliconado o papel quilón y un bowl con azúcar glass que es muy importante tenerlo al visto. Pues esto es súper sencillo porque lo único que vamos a hacer es mezclar nuestros ingredientes. Yo primero voy a mezclar mi harina, nuestra azúcar, combinamos estos dos ingredientes e integramos la mantequilla. Con ayuda de una raspa, tenedor o espátula vamos a empezar a integrar toda nuestra harina junto con la mantequilla. Ya integrada la mantequilla, con tu mano puedes empezar a hacer este movimiento y ligeramente empezar a presionar. Cuando esté en este punto vas a integrar la nuez y el chorrito de esencia de vainilla. Este es opcional. Y la masa te queda en este punto en el que puedas hacer tu bolita y la puedas poner en tu charola. Y pues como ya aprendiste a hacer esos polvorones deliciosos y súper ricos obesitos de nuez, pues ¿qué crees? Vamos a utilizar la misma receta y la vamos a transformar en lo que va a ser tartaletas. Nada más que vamos a cambiar el ingrediente de la mantequilla sustituyéndolo por margarina para hacerla más consistente o en su defecto puede ser también manteca. Y también vamos a retirar la nuez, porque la nuez en este caso no la voy a requerir porque quiero que salga más parejita mi tartaleta. Y como sabemos que las más les gusta mucho la fruta, pues van a ir rellenas con una cremita de frutita que van a estar deliciosas. Y vamos a utilizar un molde de cupcakes para poderlas llevar a hornear y darle esa forma en caso de que no tengas moldes de tartaletas. Ahora sí, vamos a hacer. De igual manera ponemos nuestra harina de trigo junto con nuestra azúcar e integramos nuestra margarina. En el caso de que tu mezcla no se te compacte, no se te logre juntar, no te estreses, puedes agregar simplemente una yema. Ya agregamos el chorrito de nuestra esencia de vainilla hasta que te quede la mezcla así. Con ayuda de un tapete, un rodillo, un cortador y un papel vamos a extender nuestra mezcla. Si no tienes un tapete puedes utilizar dos papeles para hacer este trabajo. Cuando batalles para dar el grosor de tu mezcla puedes poner alguna banderilla o algún tipo de palito de madera para que tú puedas extender y sobre de esto siempre tengas el mismo grosor de tu mezcla. Engrasamos nuestros moldes, cortamos, retiramos y llevamos a nuestro molde. Y nos lo llevamos al congelador unos 20 minutos antes de hornear. Pues vamos para nuestro siguiente postre que la verdad está bien delicioso y bien rico. Lleva un poco más de costo de valor pero si tu mamá como que le encanta esta parte más chocolatosa y aparte que va a llevar un cheesecake, siento que les va a encantar. Así que también les voy a dejar aparte de que no se preocupen porque igualmente lo vamos a seguir haciendo a mano. Está súper fácil de hacer así que vamos a empezar. Lo primero es que vamos a tener 90 gramos de harina y vamos a agregarle media cucharadita de polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de sal. Mezclamos nuestros secos y reservamos para usar más adelante. Aparte en una ollita vamos a poner 50 gramos de mantequilla con 100 gramos de azúcar y nuestros 150 gramos de chocolate. Puede ser semi amargo que la verdad le va a dar mucho mejor sabor. Y me lo voy a llevar a un fuego medio bajo hasta que se derrita completamente. Hasta este punto que ves que tu chocolate ya se derritió, entonces ya estamos listos. Y lo vamos a dejar hasta el punto en que se derrita el chocolate. Inclusive todavía se ve la consistencia granulosa de la azúcar. Ahí está perfecto. Lo vamos a vaciar a otro bowl. Ponemos dos huevos, uno a uno. Para nuestro cheesecake vamos a poner un queso crema grande suavizado, 200 gramos, 50 gramos de azúcar refinada o estándar. Lo integramos un poco y vamos a agregar nuestro huevo junto con un chorrito de esencia vainilla. No importa si la mezcla no queda completamente homogénea. Así que no te estreses porque en el horneado todo esto se va a integrar. Y ya estamos. Integramos nuestros secos poco a poco. Y así queda. Pues vamos a la parte desgraciada y para esto puedes tener un molde Pyrex, el que quieras que te sirva, esos de vidrio está perfecto. O en este caso yo tengo una bandejita para brownies que es una bandejita rectangular que es aproximadamente de unos 23 por 15 centímetros y voy a poner un papel siliconado. Es muy importante poner papel para que nuestro postre no se pegue. Como llevo una cantidad de azúcar grande es para eso. Y voy a tener frutos rojos que también esto es completamente opcional. Y ahora sí, vamos a vaciar. Lo primero es que vamos a vaciar nuestra mezcla de brownies. Ahora sí, vamos a poner un poco de cheesecake y un poco más de la mezcla de nuestro brownies. Y con ayuda de un cuchillo de mantequilla vamos a empezar a marmolear haciéndolo de esta forma. Y por último vamos a acomodar nuestros frutos rojos. Pues ahora sí tengo todos mis postres listos para hornear y aproximadamente esta charola de galletitas me salieron como para unas 30 bolitas. Está perfecto. Ahora te les digo un peso final. Aquí pues mi bandeja de brownies y de las tartaretas me salen 24. En este caso pues nomás horneé 6 porque nada más voy a hacer ahorita voy a la cajita, congelo la masa y me dura perfectamente congelada hasta 6 meses. Entonces ni te apures porque va a jugar para otra vez o algunas galletas. Está perfecto. Nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados y vamos a checar muy bien sobre todo el brownie porque el brownie de la orilla debe quedar bien costinito pero el centro debe de sentirse como que todavía está pelmazadito porque esa es la textura rica del brownie. Se los voy a mostrar en la horneada con el palillo. Vamos a llevarnos a hornear. Pues ya están nuestras galletitas listas y el momento en el que yo sé es cuando las veo así como por abajo y que ya se empiezan a poner doraditas. En ese punto ya está perfecto. Y estando aún tibiecitas las voy a pasar por el azúcar glas. Entonces nada más dejo que dejen frear poquito, las pasamos y las dejamos reposar. Ahora sí para pasárnoslas a comer o a poner en las cajitas. Pues ya saqué de hornear mi brownie y lo puse en el congelador para poder partirlo porque tiene que estar muy muy reposado el brownie para que cuando lo partas no se te pegue nada en el cuchillo. Y de mientras vamos a rellenar nuestras tartaletas que vean ya quedaron, ya están bien facilito de desmoldar. Y las voy a rellenar con crema. Puede ser una crema diplomática que por ahí tengo un video antes donde puedes ir a verlo o puedes rellenarlas de crema chantilly o crema pastelera, la crema que más te guste a ti. Debe ser como un postre fresco. Lo vamos a decorar con fruta, un poco de abrillantador y ya lo tenemos listo. Y al final un toquecito de abrillantador chantilly. Para el brownie lo primero que hago es cortar las orillas y después corto cuadritos aproximadamente de 5 centímetros. Partimos por la mitad. Pues ya tenemos todos los postres listos para empezar a hacer nuestras cajitas y una idea que yo les presento es esto. Tú lo puedes vender por separado, brownies, puedes vender por separado el kilo de tus galletas o tus tartaretitas, pero una idea muy especial y además muy rica que me encantaría que me regalaran es que fuera como que los postres así como varios en una cajita. Entonces estas cajitas para cupcakes la verdad es que son excelente opción y estas traen como su base que es para lo mismo, para poner como sus cupcakes. Entonces lo que voy a hacer es usar capasillo número 74 de papel y ahí voy a poner los postres muy acomodados para que se vean muy deliciosos. Y al final con un listoncito y ya tenemos el regalo para mamá. Pues imagínate que llegas con esta cajita para tu mamá, o sea, estoy segura que se va a sentir muy orgullosa de ti y vas a ser su hijo preferido. Así que hazla porque estos postres la van a enamorar y de verdad que se va a quedar con un gran recuerdo y sobre todo con un gran sabor de boca. Entonces hazlos y luego platíquenme a ver qué tal en mis redes sociales en Decorando Pasteles o en Dani Ursan que ahí es donde me encuentran y les platico mi día a día. Y también en nuestro TikTok donde les tenemos muchísimos videos que también con recetas y tips que estoy segura que también te van a súper funcionar. Y bueno chicos, por favor recuerden suscribirse al canal que tenemos por ahí una cita pendiente cada semana donde les publico muchísimas recetas y tips como este que espero que les hayan gustado, ya sea para la venta o para empezar un negocio o pues simplemente para regalar como en este caso a tu mamá. Ah, y antes de que se me pase el precio de venta que pueden dar de esta cajita, yo recomendaría que fuera, me encanta que fuera como unos 250 pesos mexicanos, 200 pesos mexicanos. La verdad es que yo sí la compraría porque trae variedad, pero pues ya obviamente difiere. Aquí tengo un brownie en cada una, entonces si hasta 175 pesos le das, pues ya le estás ganando, pero si le das en 200, una vez, para que le ganes más. Y bueno chicos, me despido, soy la chef Dani Ursan y nos vemos en el próximo video. Y bueno, yo sin antes no probar, la verdad es que no voy a saber ni cuál probar, estoy segura que le va a pasar eso a tu mamá. No sé si la galletita, a ver, tomar una mordidita aquí al besito de nuez. Las galletas a todo el mundo le van a gustar. De brownie con la frambuesa, a ver. Me encanta el chocolate con lo ácido, así que me todo con todos. Bueno chicos, háganlos y luego me platican. Bye. Gracias.